Ya estamos de vuelta en El Mirador e informarles a todos ustedes que el próximo 28 de octubre finaliza el plazo para la votación de unos premios de un certamen, el más prestigioso se puede decir, o el más popular, el más seguido de todos los que hay en cuanto a los blogueros en nuestro país. Pues bueno, en esos premios Bitácora, ahora mismo en una de las categorías de esos premios Bitácora, en este caso la de viajes, hay un blog de un portuense, un periodista de aquí de Cádiz junto con una periodista de Sevilla, que bueno, están primero en la categoría y están arrasando por delante de otros blogs de mucho más nombre y mucho más recorrido. Así que hemos querido invitar, ya que aún nos queda una semana todavía, para intentar empujar y que finalicen en esa primera posición de esos premios Bitácora, hemos querido invitar, como decía, a uno de los dos periodistas que son autores de ese blog, José Pablo García, bienvenido. Muchísimas gracias Enrique por invitarnos al programa. Bueno, hay que decir que hemos estado comentando que durante toda esta mañana hemos mandado a tomar por mundo a unos cuantos compañeros y hay que decir que estábamos hablando precisamente del nombre de ese blog, a tomar por mundo. A tomar por mundo es una expresión que nos hemos inventado. Nosotros estábamos en paro, tanto María José como yo, que somos los creadores del blog, somos periodistas y bueno, la situación de crisis que hubo hace varios años bastante acentuada, pues hizo que nuestro mundo, que era la tele, era precisamente este, pues cada vez va a peor y dijimos, mira, vamos a hacer una cosa. Estábamos en paro, hicimos cuenta y nos dimos cuenta, nunca mejor dicho, que era muchísimo mejor, más barato dar la vuelta al mundo que quedarse en casa, en un sofá como este, viendo la vida pasar. Así que fue nuestra propuesta, dar la vuelta al mundo con 20 euros, así estuvimos nueve meses recorriendo el planeta, casi 30 países y bueno, a partir de ahí pues nació esta idea que al principio era una forma de comunicar con familia y amigos y que al final se ha convertido en un hijito que cada vez crece más y nos da más alegría. O sea, que estamos muy contentos con estas nominaciones a los premios Vita de Coraz ahora. Y no me extraña, bueno, ya nos contarás cómo es eso de dar la vuelta al mundo con 20 euros, no sé si 20 euros al día, ¿cómo es eso? 20 euros al día y se puede, yo te digo una cosa, este verano hemos estado viajando por Asia en otro viaje y yo nos hemos gastado igual 20, 20 y pico euros y cuando volví aquí a España, cuando volví a Cádiz, tuve que ir a la ITV, al taller, el caso que me gasté lo que me había gastado 23 días en Asia me lo gasté aquí. Es decir, que hay veces que hay que cambiar un poco el chip, tampoco estamos hablando de grandes lujos, no vamos a cinco estrellas ni comemos todos los días de mesa y mantel, pero los bocatas bajo paisajes espectaculares con muchas estrellas, hay veces que son mejores incluso que a lo mejor un restaurante de muchas estrellas o de muchos tenedores. No me cabe la menor duda, bueno, vamos a ver precisamente en imágenes qué es ese blog de Atomar por Mundo, ahí lo tienen. Cada día es el mismo, de casa al trabajo, del sofá a la cama, te cruzas de brazos y ves la vida pasar, el presente está condenado por un futuro mejor que nunca llega, la hipoteca, el seguro, los recibos, el dinero, lo material, no se piensa, no se actúa, solo te dejas llevar. Cada día es diferente, una aventura, un imprevisto, eres dueño de tu tiempo, de tu vida, de tus decisiones, vives en la universidad de la calle, esa que es gratis y de la que tanto se aprende y desaprende, creces como persona, sueñas, despiertas y vuelves a soñar. Bueno, pues ahí tienen, Atomar por Mundo.com. Inspirador, eso es una de las cosas que queremos hacer, es verdad que a lo largo de nuestros viajes siempre lo decimos, en el mundo hay más gente buena que mala, lo que pasa es que los malos hacen mucho ruido, pero toda esta gente buena que hay en el mundo nos ha ayudado, nos ha abierto las puertas a su casa y nos ha dado lo poquito o mucho que tenía y de alguna manera con el blog intentamos devolvérselo a todo el mundo, dar consejos, dar recomendaciones, poner lo que cuestan las cosas, cómo llegar, tanto de fuera, de países extranjeros como también de los nuestros, nos gusta ser anfitriones también. Te voy a decir que es una doble faceta, por un lado un sitio para consultar y para informarse y por otro lado también dejarse, en este caso, llevar a uno de esos viajes maravillosos como nos has contado, la India, Marruecos, en fin. Es súper importante, yo creo que el buen viajero tiene ese punto de clarividencia que sabe que fuera en el mundo hay muchas cosas bonitas, pero en su tierra también las hay. De nada vale irte al Caribe si no has conocido un atardecer en Cádiz, o sea, no vale de nada, porque muchísimas de las gentes que vienen aquí no vienen por casualidad, vienen porque saben que en esta tierra hay muchísimos tesoros escondidos, ¿no? Entonces nos gusta ser un poco anfitrión tanto de nuestra ciudad, de Cádiz, como de nuestra tierra andalucía, de España y, por supuesto, de los países que hemos visitado, que a muchísima gente le ayuda, claro, porque por una cosa o por otra no todo el mundo va todos los días a Vietnam o no todo el mundo va todos los días a Panamá, ¿no? Entonces metiéndose en la web pues encontrará muchísima información que le damos de forma totalmente desinteresada y deseando que le sirva. Bueno, un lugar de encuentro entonces para esos viajeros que quieran conocer cuánto se pueden gastar, a qué sitios ir, un poco esa labor informativa, divulgativa. Y luego también, como decía, una labor más proactiva en el sentido de que proponéis en ese sentido pues hacer un viaje con vosotros, por ejemplo. Eso es, por ejemplo, nosotros hemos creado a través de Atomar por el Mundo una comunidad viajera que se llama el Club de la Aventura. Esta comunidad no es una agencia de viaje ni nada que se le parezca, es simplemente un grupo de amigos que se va de viaje. La gente a la vuelta del viaje quería viajar como nosotros, entonces dijimos, bueno, vamos a coger el guante y vamos a afrontar este reto. Entonces lo que decidimos fue reunir a grupos que estuvieran interesados y irnos de viaje. Ya hemos hecho varios, hemos estado en el desierto del Sáhara, en Marruecos, maravillosos, son viajes muy bonitos, ese lo hacemos en Semana Santa, ya lo hemos repetido dos veces. ¿Cuántos van en esa comunidad? Por ejemplo, de media, más o menos. De media, de media unos 10, 15, 20, más o menos. Lo que pasa es que el de Marruecos, bueno, como es más sencillo, podemos ir a alguno más. Y en este caso sí que llegamos a 25, pero normalmente los viajes son cortitos y no con mucha gente. El de Marruecos y todos los demás nos gusta siempre hacerlo trabajando con comunidades locales y nos gusta repartir el dinero allá donde vamos e intentar hacer el viaje con tres patas fundamentales. Uno que sea low cost, lo más barato posible. Otro que sea auténtico, intentamos dormir en casa de la gente autóctona, comer con ellos, movernos con ellos. Y lo tercero que tenga aventura, eso es fundamental. Y, por ejemplo, en Marruecos, pues nos vamos a una parte del desierto que es totalmente virgen, hacemos noche allí. El año pasado estuvimos en Senegal, viviendo en un poblado en el que para ducharse había que sacar el agua del pozo y para comer había que matar a la gallina. Y este año hemos estado en la India y hemos visto sitios tan impresionantes como Baranasi, que es una ciudad sagrada en donde la gente va a morir por su religión y va exactamente a este lugar. Entonces son cosas que normalmente las agencias tradicionales o los viajes normales, entre comillas, no llegan o no hacen porque aquí hay que pringarse un poquito más, hay que remangarse un poquito más y tener ese espíritu aventurero que todo el mundo tiene, aunque sea un poquito escondido, pero todo el mundo lo tiene. ¿Quién hace esa labor de exploración? Nunca mejor dicho, ¿no? Para ser de exploradores un poco para conocer ese sitio. Esa labor de exploración la hacemos a media entre María José y yo, yo un poquito más tal vez, yo me encanta viajar y aparte por mi profesión que yo soy periodista especializado en viajes, he estado mucho tiempo trabajando en Andaluces por el Mundo como reportero y en otros programas de viajes, pues gracias a ese trabajo tengo muchos contactos. Y entre los contactos y que estoy medio loco, pues cojo el avión rápido, me voy para allá, dame una huertecita, conocemos a uno, a otro, a otro, a otro, perdemos los miedos, que eso es mentira todo, los miedos están en la cabeza, no son reales. Y montamos una expedición, porque los nuestros son expediciones, en las que os aseguramos de verdad que todo el que va repite y no solo eso, sino que está garantizado, a muchos le marca un antes y un después, porque ven el mundo y los viajes de otra manera, con otros ojos. Bueno, pues bendita locura, la de José Pablo y María José, estos blogueros que han creado Atomar por Mundo, por esto y por otros muchos más motivos, pues estáis nominados, se puede decir así, ¿no? Se puede decir así, sí, realmente. El premio Bitácora 2016, que son los premios, bueno, más populares, ¿no? Los más importantes que hay en cuanto a los blogs a nivel nacional en España. Eso es, para que nos entiendan los telespectadores, son una especie de, bueno, unos goyes, ¿no? De los blogueros, ¿no? Habrá su alfombra roja, sus trajes populares. Con pozo y todas esas cosas. Nosotros iremos en camiseta como toda la vida, ¿eh? De exploradores. Hasta el 28 de octubre hay plazo para, es decir, hay una primera votación popular del público en general que, digamos, os posiciona. Hay una criba y después ya sí hay un jurado experto que es el que decide, según qué categoría, quiénes son los ganadores. Eso es, ahora mismo estamos en la primera fase, estamos ya en la semifinal, estamos nominados, hay un listado, nosotros estamos en la categoría de viajes y lo que hay que hacer es muy sencillo. Hay que entrar en la página de atomarpormundo.com, no se le va a olvidar a nadie, atomarpormundo.com, y ahí tenemos puesto un banner, una pequeña imagen en donde pone premios bitácora. Se pincha y ahí se puede votar. Ahora mismo, por suerte, vamos los primeros en esta lista. De esa lista, los tres que acaben primero ese día 28, pasarán a ser evaluados por un jurado profesional. Tenemos la enorme suerte de esta semana estarán los primeros, pero necesitamos el voto, todos los votos son importantes porque tenemos que mantenernos hasta la última semana, que es la semana que viene, entre los tres primeros puestos. Ojalá que Cádiz tenga no solo una representante en la final, sino unos ganadores que nos podamos traer ese premio. Ojalá, desde luego, que aquí no queda, en esta ventanita que ven ustedes ahí, pues ya saben que les animamos a que entren en atomarpormundo.com, busquen esa imagen de los premios bitácora y por favor pinchen que hay este blog de José Pablo, gaditano, que aspira a lo máximo, está ahora mismo en primera posición y le queda mantenerse entre los tres primeros hasta el 28 de octubre para que ahí ya el jurado experto decida quién de los tres es el ganador. Ya con el jurado experto pues buscaremos unas viandas gaditanas para que por el ladito se las pasemos y le caiga muy bien. Seguro que el premio es más que merecido en caso que os lo den ya, es un premio estar ahí entre esos candidatos. Es unos premios bitácora en los que vemos que, digamos, se divide en muchas categorías. Hemos buceado un poquito en esos premios en la web oficial de estos premios bitácora. Hemos visto, por ejemplo, categorías viajes, hemos visto belleza y salud, educación, ciencia. Hemos visto incluso premios al mejor youtuber del año, al mejor tuitero del año. Así es, hay muchísimas categorías. De hecho, estos premios que ya llevan, creo que son 12 ediciones, si no recuerdo mal, cada año van ampliando las categorías porque el mundo bloguero, la blogosfera va creando más y más categorías de forma natural. De hecho, los youtubers no existían hace unos años y ahora son prácticamente referentes. Impresionante. Tú lo has vivido eso, ¿no? La fiebre de los youtubers, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fiebre en el sentido, no en el sentido peyorativo, ni mucho menos. En el buen sentido, en el buen sentido. De hecho, nosotros como profesionales de la televisión, cada día lo vemos. Es tremendo el potencial y los datos que dan estos señores, ¿no? Los números son un tema que a nivel de marketing digital se está viendo mucho, ¿no? Se está teniendo muy en cuenta. Y los youtubers es que están creciendo de forma exponencial. Es que estamos hablando que gente que a lo mejor pueden conocer los espectadores como el Rubius. Ese famoso muchacho que saca vídeos jugando a la consola, pues tiene más telespectadores que cualquier programa en horario de máxima audiencia en España, incluido el reencuentro de Operación Triunfo. O sea, que... Que no es cuestión baladilla. Por eso, por eso. O sea, que estamos hablando de que son nuevos fenómenos que hay que echarle cuenta. O sea, de nada vale decir, con la radio y la tele en blanco y negro vivíamos mejor. Seguramente. Pero que los youtubers están ahí y están pegando fuerte. Y tanto ellos como otras categorías que se van... Los Twitteros, por ejemplo, ¿no? Los Twitteros, Instagram. Es una red social que está subiendo muchísimo. Es una red social, sobre todo, de fotografía para aquellas personas que no lo conozcan. Entonces, son nuevas categorías que van creciendo mucho. Y después hay otras que son las clásicas, pero que verdaderamente hacen mucho del tráfico que hay en Internet, que es la moda, la información y los viajes y el ocio. Esos son los que nunca fallan. Bueno, pues en viaje y en ocio ya están nominados a Tomar por Mundo. Insistimos, insistimos. Entren en la web a tomarpormundo.com y pinchen en el premio Fitácora, que lo necesitan de aquí al 28 de octubre, estos amigos. Súper fácil, ¿eh? Además no hay que registrarse ni nada. Por Facebook, Twitter, te metes y pinchas rápido. Sí. Oye, José Pablo, a nivel personal, sabemos que te incorporas al equipo de Andalucía Directo, en este caso Andalucía de fiestas, si no me equivoco. Pues en breve, brevísimo, estamos dando la exclusiva como el que dice. Nos incorporamos a este programa maravilloso que tiene Canal Sur y que dirige un gaditano de pro, como Modesto Barragán. Yo creo que no hace falta ni de opción a Adel. Para nada, ubriqueño y portuense de adopción, gaditano de pro. O sea, que estoy súper contento, voy a estar de reportero con ellos. Y bueno, es un programa documental que lo que habla es de una cosa muy seria, que son las fiestas de Andalucía. Es que es muy importante esto, ¿eh? Es que las fiestas son parte de nuestra idiosincrasia. Y nuestra cultura, claro que sí. Vas a simultanear entonces el blog atomarpormundo.com y el trabajo en la televisión autonómica. Sí, normalmente yo vermo tres horas, cuatro horas al día, así que ahora me tumbaré un par de horitas y ya está. La vida es para vivirla. Estupendo. José Pablo, pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer y un lujo contar aquí con tu presencia. Saludamos también a la otra parte de Atomar por Mundo. Por supuesto, María José. Un besito. Ya estamos casados, nos casamos en Bali al final del viaje. Ah, estupendo. Qué bien. Ya somos marido y mujer, así que tengo que dedicarle esta parte de la entrevista para que no se me busque. Hombre, por favor. Y que además es parte activa del blog. Mucha suerte en esos premios Bitácora. Muchísimas gracias. Pues ya saben, atomarpormundo.com en esa visual que aparece en la web, premios Bitácora, hay que echar una mano. Bueno, nosotros que seguimos aquí en El Mirador, nos queda todavía al avance informativo y conocer un poquito lo que nos van a mostrar tanto Nacho Limón en el dorsal como Germán García en su programa de carnaval. Pero eso será después de esta pequeña pausa. ¡Gracias!